Pues Stomoffing lo componemos Luis Daniel Rivera, que es guitastra y voz. Cristian Vélez, que es el integrante más reciente, que también es bajista, vocalista. Y de este servidor que está aquí, Luis Rivera, que soy guitarrista y vocalista de la banda. Pues fíjate, el nombre de Stomoffing surge en... Se fue buscando más o menos como una manera de escribir quizás el sonido que estábamos persiguiendo, que era una mezcla tanto de música pesada con melodías más dulces. Yo creo que de ahí fue que más o menos, ¿verdad? Tiene dos caras, básicamente. Tiene una cara que es un poquito más pesada, ¿verdad? Música, creo que es más pesado. Y tiene un lado que es como más alternativo, ¿verdad? Podríamos llamar más alternativo. Bueno, las influencias de la banda yo diría que son múltiples. Variadas, son variadas. Sí, son variadas. Creo que venimos cada uno de diferentes... ¿Verdad? Por lo menos, yo sé que Cristian viene de un ambiente de jazz y de blues, tú sabes. Nosotros estamos más en el rock de los noventa. Correcto. Tanto desde los noventa, de Hendrix, Zeppelin, los noventa, Nibbana, Grunge, Soundgarden. Todo ese tipo de música. Aunque nos da una variedad, seguimos encajados para mí en la alternativa, en la alternativa. Sí. Correcto. Podrías poner la alternativa. Bueno, la escena musical de Puerto Rico, podemos decir que hay mucho talento, hay mucha banda, de verdad. Nosotros llevamos tocando un par de tiempos y sabemos que existen muchas bandas. Sí. Yo diría que la escena en sí es bien rica. Sí. Uno de los retos que yo creo que más grande que enfrenta la escena es ver cómo toda esa música llega a los oídos del público general. Esa es la parte más difícil porque, aunque hay mucho talento y hay muchas bandas y hay mucha música, pues... No hay lugar de exposición. Correcto, exacto. La exposición es el aspecto más grande. La exposición sufre. Las bandas sufren aquí de poca exposición realmente. Sí. Y de los productores, que realmente son los que pueden traer compañías grandes para ospitear un evento también. Eso es lo que se necesita para poder ospitear, porque la banda de rock del país tiene seguidores, que los tienen y los apoyan. Sí. Hay apoyo, pero exactamente. Con mayor exposición... Exacto. Yo sé que... Se puede crear algo. Se puede crear algo más grande. Se puede conseguirnos a través de nuestro management en Third Fire Records, el teléfono 787-436-4279. También tenemos... Estamos en la... Pues... En la Internet. Estamos disponibles en Facebook. Stone Muffin AOK. Y Stone Muffin también. Tenemos dos páginas. Nos puede buscar a través de Stone Muffin o Stone Muffin AOK. Correcto. Y en Twitter, ¿no? También nos puede seguir en Twitter como Stone Muffin Band. Nuestra música está disponible ahora mismo para download, para la venta en todos los... iTunes, Spotify, cualquier tipo de... CD Baby. CD Baby. Correcto. Que pueden conseguir nuestro... ¿Verdad? Nuestro material que esté interesado.